Mate en Edit Que quiere mi alma, mamá, que me des, que me des, que me des, que quiere mi corazón, que me des, que me des, que me des, que me des, hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí, hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí, pues mi amor por ti es sincero y estoy lo quito por ti. Adiós. Ahora sí la perdí. Dame un chance, dame un besito de avance, sorría muy poquito mami, pero no te canses, juega con tus ojos, con tu sonrisa, que la noche es joven y no tienes prisa, tu mirada se desliza, me hipnotiza, tú te pones rica. Mi pie se desliza, la noche es nuestra, solo tú y yo, baila conmigo, noche entera para los ojos, baila conmigo, la noche es nuestra, solo tú y yo, baila conmigo. Lo que yo quiero, mi amor, es un chancecito. Mi china, me está matando tu ausencia, pero poquito a poquito. Lo que yo quiero, mi amor, es un chancecito. Mami, te cuida para ti, mulata. Está bueno, tachico. Mami, te cuida para ti, mulata. Mami, te cuida para ti, mulata. Mami, te cuida para ti, mulata, y pami, te cuida para ti.